Yo no sé lo que pasa conmigo, yo recuerdo de ti acá al rato Y de pronto, sin darme yo cuenta, se me nublan los ojos de llanto ¿Qué me diste, mujer? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué te quiero tanto? Eres mala, mujer, eres mala, eres mala por mi corazón Cantinero, sirvame otro trago, y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando, es que estoy recordando tu amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esa noche de amor tan hermosa Hoy despierta, mi vida despierta